Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 Nivel Intermedio utilizando el lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces este es un video adicional que complementa a lo que es el video número 4 debido a que allí teníamos un error en la vista y aquí lo puedes ver en los subrayados que tenemos acá en la parte de el incluir, ok, aquí en la parte del incluir tenemos el error acá ya en el index ya yo lo modifique, esto lo estoy revisando ya una vez realizado la parte de el video número 5 y me di cuenta que no te incluí la solución debido a que le presioné a la tecla equivocada en vez de hacer una pausa lo que hice fue grabar el video y como esto se soluciona con una simple línea quiero que veas cuál era el error que estaba dando que fue donde nos detuvimos, vamos a ejecutarlo en el navegador la parte de incluir nota que aquí quita también los subrayados pero se nos olvidó algo que va en las vistas con los precisamente HTML Helpers con tipo esperamos un momentico acá porque esto lo estoy haciendo una vez ya he finalizado el video 5 y aquí tenemos el mismo error, solo que lo tenemos quizás en una línea un poco más abajo veamos donde es que está el error, ok, él me dice un árbol de expresión no puede contener una operación dinámica esto es una operación dinámica esto que vemos aquí del HTML Helper él se queda aquí detenido esto se soluciona simplemente con la siguiente instrucción esto es una vista y aquí también es una vista tenemos que hacer referencia al modelo de donde estamos sacando estos datos para los HTML Helpers con tipo Label4, Editor4 y Password4, ok entonces lo que hacemos es ve nos tomamos toda esta parte lo copiamos lo colocamos aquí arriba como primera línea pero no suprimimos el enumerable porque el enumerable es únicamente para cuando vamos a utilizar guardamos acá cuando vamos a utilizar en este caso vistas que tengan que ver con datos con campos que ya están almacenados ok entonces acá lo que hacemos es que vamos a crear un formulario donde vamos a solicitar datos y entonces con esto es suficiente vamos entonces a el navegador en incluir y nos debería salir el formulario que ya sería la parte previa antes de pasar al video número 5 entonces ya sabes como se elimina este error acá y me disculpas que grabé en vez de pausar te mando un abrazo y ahora si pasa y ve el video número 5 hasta entonces te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo